El Espíritu de la Colmena 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 Con Fernando Fernán Gómez Teresa Gimper Y las niñas Ana Torren e Isabel Tellería El Espíritu de la Colmena Un canto a la imaginación, a la fantasía en una historia auténtica Los porqués de una niña Su querer saber Sus primeras preguntas Y sus primeras respuestas Cuéntame lo que me vas a contar El que La película Ahora no mañana Porque el monstruo mata a la niña Y porque le matan luego a él Ana 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 El Espíritu de la Colmena Una película donde se combina maravillosamente la visión del universo infantil Con la delicada visualización poética del mundo de los sueños El Espíritu de la Colmena Un film donde lo macabro y lo delicado se funden en unas imágenes de gran belleza El Espíritu de la Colmena